Me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón Amar a su mirar yo te amé, nunca jamás lo imaginé De tu adelantarme de tu pie, de tu mirada, de tu ser Yo siento que la vida se nos va, y que el día de hoy no vuelve más Después de cerrar la puerta, nuestra cama espera abierta La locura apasionada, el amor Y entre un día y el que quiero, vamos remontando al cielo Y no puedo arrepentirme de este amor No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón Amar a su mirar yo te amé, nunca jamás lo imaginé De tu adelantarme de tu pie, de tu mirada, de tu ser Yo siento que la vida se nos va, y que el día de hoy no vuelve más Después de cerrar la puerta, nuestra cama espera abierta La locura apasionada, la locura apasionada, del amor Y entre un día y el que quiero, vamos remontando al cielo Y no puedo arrepentirme de este amor No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón Amar a su mirar yo te amé, como nunca jamás lo imaginé Que no arrepentirme de tu pie, de tu mirada, de tu ser Yo siento que la vida se nos va, y que el día de hoy no vuelve más Sí P lo siento que la vida se nos va, y que el día de hoy no vuelve más Más Elliot un día, ya sabes.... ¡Jagades mira la vida se nos va, y que el día de hoy no vuelve más Te viven de tuذをし, y que el día de hoy no vuelve más y que el día de hoy en día no iba bien Vamosiesz imp проф Histórico Que no décide desastres No reswisto Cuando vuelve más Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.